Miguel Polo Polo acusa a la izquierda de persecución tras ser investigado por mensajes contra el M19. No me van a medir en tal. La sala de instrucción de la Corte Suprema optó por iniciar una pesquisa contra el representante de la Cámara debido a sus publicaciones despectivas sobre el extinto grupo guerrillero. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación por malicitación a la indagatoria contra el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo. Esta acción se da en respuesta a la posible comisión del delito de desligamiento grabado tras varios mensajes publicados en su cuenta de la red social X, lo que provocó una reacción inmediata por parte del líder opositor en sus plataformas digitales. En estos mensajes, el congresista presuntamente habría incitado a la violencia contra los simpatizantes del movimiento político M19, un partido con una historia polémica debido a su origen en el proceso de paz firmado entre los miembros del grupo guerrillero y el gobierno colombiano. La situación de la Corte Suprema generó una oleada de elecciones y puso una vez más en el centro de un debate público el uso de las redes sociales por parte de los líderes políticos y las consecuencias legales de sus publicaciones. En respuesta al anuncio judicial, Miguel Polo Polo no tardó en expresar su postura a través de una nueva publicación, en la que denunció lo que él considera una persecución política y judicial orquestada por la izquierda polombiana. El mensaje representante de la Cámara publicado poco después de conocerse la decisión de la corte señala, los victimarios M19 persiguiendo políticamente a quienes decimos la verdad, no me van a amedrentar. Colombia es testigo de que soy víctima de la persecución judicial más grande hacia un congresista. La estrategia de la izquierda es clara, saturar el sistema judicial y saturar a mi equipo. Lo que no saben es que de mi lado siempre estamos listos para dar una pelea y defender la verdad. La declaración de Polo Polo intensificó el debate sobre la libertad de expresión y los límites del discurso en las plataformas digitales. Sus defensores argumentan que el congresista está ejerciendo su derecho a la libre expresión y que sus palabras, aunque duras, reflejan su percepción de una situación política polarizada. Por otro lado, sus críticos sostienen que sus mensajes incitan a la violencia y constituyen una forma de discurso de odio que no debe ser tolerada en una sociedad democrática.